en este gobierno vamos a escuchar el comentario de inmediato a propósito de que ayer y más adelante lo conversaremos se desarrolló el debate entre mi ley y y y y más a uno le dijo al otro pinocho imagínense ustedes pero bueno vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias Isi, buenas tardes, saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros así como las personas que nos escuchan a través de la Z101 Z digital a los que nos ven a través de Altis y Claro TV mire hace varios días estuve en una actividad de la ciudad de Santo Domingo un lugar muy bonito que donó la el gobierno de Venezuela o la República Bolivariana de Venezuela en un acto en que ese momento en su inauguración estuvieron presentes Hugo Chávez Fría quien era el donante y el presidente del momento Leonel Fernández. que era el que recibía la donación y fue la inauguración de la plaza Simón Bolívar que está ahí en la esquina de la avenida Bolívar con Máximo Gómez. Hay otra calle al lado no recuerdo el nombre que hace intercepción en ese tramo en esa intercepción está la plaza Bolívar que está en manos del ayuntamiento del distrito nacional y fue un evento que tenían dirigentes comunitario tenían varias actividades y resulta que me llamó la atención el mal estado en que estaba ese lugar y lo digo porque la parte de arriba se ve esa estatua esa figura del prócer de Venezuela Simón Bolívar lo de gran parte para muchos de gran parte de las naciones de de Suramérica y abajo hay un auditorio hay un varios salones y las condiciones que estaban esos salones de filtración no tenían aire acondicionado sucio daba mucho que decir yo quiero aprovechar los micrófonos de la 60 101 para llamar la atención del ayuntamiento del distrito nacional por favor préstele atención a este lugar a la plaza en sus en su alrededor pero también a la parte interna porque hay un auditorio muy bonito muy bonito que está en muy malas condiciones filtraciones dañado el escenario que tiene los baños feos no había forma de cómo agarrar la puerta eso está ahí ahí abajo muy feo muy feo y ojalá que Carolina Mejía quien escucha continuamente la 60 101 pueda darse una visita por ahí por la plaza Simón Bolívar y se le pueda prestar la atención porque hay que guardar esos escenarios esos buenos lugares y además fue un regalo que hizo el gobierno de Venezuela hace muchos años a la república dominicana y tenemos que honrar la memoria de Bolívar pero también cuidar un espacio tan bonito que lleva su nombre y que fue creado para que haya espacio de formación educación y todo ese tipo de cosas ojalá el ayuntamiento del distrito nacional y en este caso la alcaldesa Carolina Mejía pueda rápidamente prestar atención señores a esta situación en la plaza Simón Bolívar en la avenida del mismo nombre esquina máximo gómez señores cambiando de tema rápidamente hoy vence el plazo para las alianzas electorales para depositar las alianzas electorales ante la junta central electoral pero ya más adelante vencerá el plazo para las candidaturas y aquí quiero decir cosas que me llaman la atención y me llaman la atención porque en provincias importantes el partido revolucionario moderno ha tardado en decir quiénes son sus candidatos en dos lugares sumamente importante el distrito nacional y la provincia de Santiago hasta ahora no se sabe quiénes van a ser los representantes del partido revolucionario moderno para el proceso electoral del dos mil veinticuatro en una marcación tan importante y tan vital como el distrito nacional y la provincia de Santiago señores y de acuerdo al censo en Santiago hay casi un millón de votantes y ojalá esto a los PRMistas no le juegue una mala jugada la tardanza en anunciar quiénes son los candidatos oficiales del partido revolucionario moderno en el distrito nacional y en Santiago puede ser un error táctico y político para el partido PRM que debe de pensar que ya esas figuras deben ir corriendo y estar en los diferentes lugares visitando la gente y fidelizando el voto porque si bien es cierto el PRM en estas localidades como partido se ve sólido hay una candidatura que hay que trabajarla de manera particular hay que trabajarla de manera particular y esto parece usted dirá y por qué Juan dice señores es que asombra que el proceso electoral cada vez más avanza todo el mundo sabe que la candidatura del distrito para la alcaldesa para la alcaldía todo el mundo apunta que está separada para Carolina Mejía pero hay una indefinición en torno a la senaduría por el distrito nacional que pudiera pasarle factura al PRM porque tienen un candidato contrario que se la ha pasado trabajando como es el caso de Omar Fernández muchacho joven trabajador se ha pasado varias mucho tiempo visitando las tres circunscripciones del distrito nacional la uno la dos y la tres visitándola trabajando lo sea Omar en lo que el PRM define quién es el candidato a senador por el distrito nacional lleva un paso al frente lleva un paso adelante y en Santiago ni se diga ustedes recuerdan que automáticamente Eduardo Estrella vio que el diecisiete o el catorce o el quince de agosto no iba a ser el presidente del senado dijo que que él no le o como él le iba a ser presidente del senado dejaba ahí la candidatura también que un PRMista asuma la candidatura y son localidades importantes por lo que yo digo que el PRM está obligado a dar a conocer cuanto antes los candidatos a senadores por el distrito nacional y por Santiago porque son las dos plazas más importantes del país y perder en un escenario en las plazas importantes es un mal augurio entonces el PRM ojalá la tardanza en anunciar cuáles son los candidatos a senadores en el distrito nacional y en Santiago no le pase factura posteriormente porque los que son opositores al PRM se han mantenido trabajando se han mantenido corriendo y están en búsqueda de lo que es la senaduría en estas importantes plazas de Santiago y el distrito nacional Francia ¡Gracias!